hola qué tal espero que estés bien aunque probablemente no pero hago este vídeo para informarte de que hay una lista de reproducción que se llama a lo mejor de andrés solo para evitarte el trabajo de tener que buscar entre mis vídeos que son más de mil en este canal y que a menudo son una completa basura sobre todo los más antiguos para mi gusto pero eso me llevo 13 años subiendo vídeos y que hay algunas cosas que me gustan hay unos cuantos vídeos que me gustan algunos cientos que me gustan pero es un rollo de tener que ir probando suerte a ver si este vídeo está bien vaya basura a ver si este vídeo está bien a ver si este vídeo está bien y así durante horas entonces siguiendo mi criterio un poco y siguiendo a veces el criterio de una mayoría pues he escogido los vídeos que más me gustan o que más gustan a otra gente porque claro que me gusta a mí o no es cosa mía pero hay algunos vídeos que son muy populares que mucha gente aprecia incluso algunos por los que me han premiado y entonces llega el guano pues algo tendrán digo yo y los pongo ahí en esa lista de reproducción y eso te evita el trabajo de estar probando suerte y te permite también tener que ir ahí uno a uno uno a uno buscando buscando entonces te puedes recostar o tumbar o sentar o estar de pie viendo cómo pasa uno y otro y otro y otro también con la facilidad de hacer clic y pasar al siguiente y así poder descansar un poco y reírte o no pero sin romperte la cabeza entonces yo te invito a que le eches una ojeada pondré por aquí arriba una de esas tarjetas y aquí abajo en la descripción pondré el link a la lista de reproducción y así tendrás acceso fácil a ella y no te tendrás que tragar tanta basura yo creo que menos de la habitual sobre todo son sketches de humor es para aquella gente a la que le gusta mi humor si quieres tragarte en mis vídeos sobre otras cosas ni voy a mencionar algunas puedes irte a otras listas de reproducción que hay y que puedes ver si te apetece yo te disuado porque bueno no te disuado haz lo que quieras pero la de humor es muy graciosa para quien le guste pues es esa lo mejor de Andrés solo y te puedo repetir lo mismo otra vez antes grabé otra otra versión de este vídeo y me duró como seis minutos para decirte exactamente lo mismo entonces intenté hacerlo un poco más reducido y hablo más rápido por si acaso sabes pero eso que ahí está esa lista te lo voy a repetir otra vez no que muchas gracias por tu atención muchas gracias por ver mis vídeos de humor muchas gracias por darte cuenta a través de eso de que este es un canal de humor muchas gracias por ver que te voy a dar las gracias por ver mis vídeos si eso pasa es porque quieres que con esas cosas es como cuando te dicen guapo guapo no es que me lo diga todo el mundo claro ni siquiera mucha gente pero dices te voy a dar las gracias por decirme que eres guapo si me dices que eres guapo es porque piensas que eres guapo si me dices que te gusta un vídeo será porque te gusta el vídeo ya entonces me siento un poco raro con esas cosas de gracias gracias si considero que es un cumplido o sea si me lo dices por cumplir no te doy las gracias porque no me gustan los cumplidos si me dices porque realmente te gusta porque demonios te voy a dar las gracias el expresar que algo te gusta puede agradecerse porque si algo te gusta y no lo dices pues no aumenta el bienestar de la otra persona si se lo dices pues puede aumentárselo lo que pasa es que hay gente que somos muy jodidamente ceniza y a veces las cosas positivas nos entran por una oreja y nos salen por otra y luego los negativos nos afecta mucho y ahora están todos los gilipollas esos trolls diciendo que le afecta mucho los negativos pues se lo voy a decir pero bueno contra los trolls ya tengo escudo y también me entra por aquí sale por aquí normalmente o aprovecho para decirles cuatro cosas feas que a veces desahoga y todo bueno nada que ahí está la lista de reproducción esa que es muy bonita hombre que igual no te gusta una mierda pero que puedes probar sobre todo estos días que igual estás encerrado y así es un pasatiempo y es fácil de acceder y te voy a repetir otra vez lo mismo y te voy a decir que hay aquí una tarjetita que abajo no sé qué pues no no te lo voy a decir otra vez te lo acabo de decir otra vez pues a veces las cosas son así sabes te repiten y te repiten y te repiten lo mismo como estos días que ves el telediario y te repiten y te repiten y te repiten lo mismo durante una hora y parece que no existe nada más en el mundo más que eso nadie muere en una guerra no hay un golpe de estado en Bolivia no hay un autoproclamado presidente en Venezuela haciendo de las suyas ni hay gente que muere de hambre ni hay gente que muere ahogada en el mar intentando llegar a Europa ni a la que reprimen y hostian de mala manera ni hay gente que es reprimida precisamente por intentar ayudar a esa gente ni hay violencia policial ni hay torturas en comisarías ni hay bueno una serie de cosas que ya sabes que hoy justo estos días no pasa porque está todo el mundo muy preocupado con esa cosa que ya sabes que ni siquiera voy a mencionar pues pues eso que puedes estar tranquilo que si estás en casa cerrado todas esas cosas no ocurren y si ves el telediario verás que nada ocurre hoy ni mañana ni pasado ni durante 15 días más ni durante un mes siguiente seguramente en el que puedes estar tranquilo mientras te quedes encerrado en casa porque además así igual ni siquiera ves lo de la violencia policial y muchas de esas cosas uy 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 lo que estoy diciendo yo estaba alimentando alimentando anunciando una lista de reproducción que te voy a repetir de nuevo que se llama mejor dandresolo que te voy a poner aquí arriba te voy a poner aquí abajo y que tienen los sketches que a mí me parecen más decentes son mejores y que no son una puta mierda a mi entender o que no son una puta mierda a entender de mucha otra gente entonces puedes verlos así de una forma seguida así tener que ponerte a buscar entre toda la puta mierda que hay de todos estos años en los que he hecho vídeos y te agradezco mucho no te lo agradezco pero me alegra mucho que te gusten y si no te alegra y si no te gustan pues no sé si me alegro o no me alegro pero no pasa nada ¿no? por probar y si no quieres probar me parece también de lo más entendible lo más razonable y yo te mando saludos porque otra cosa no te puedo mandar porque hay una cámara por el medio bueno una cámara un canal una pantalla todo eso hay por el medio y no te puedo mandar otra cosa si no te mandaría un abrazo que te reventaría las costillas te mandaría unos besos que me llamarías de todo y bueno nada eso que muchas gracias por atender gracias por atender si has atendido otra vez es porque quieres no te puedo dar las gracias si te puedo dar las gracias no pasa nada por dar las gracias Andrés Solo nadie bueno nadie te va a decir que asco das por dar las gracias igual hay gente que sí pero la mayoría no ¿no? digo yo o igual te dicen has dado las gracias 45.000 veces ya puedes callarte de una puta vez Andrés Solo y repite un momento eso de lo mejor de Andrés Solo que queda aquí arriba y pone aquí abajo es que no me he enterado muy bien ¿sabes? venga un saludo y espero que estéis bien